¡Hola! ¿Cómo están? Recién me despierto y hoy decidí grabar un vlog. Y les voy a mostrar un poquito cómo es el día en la casa. Y de paso vamos a bloguear. Esto se va a llamar que es un vlog a stick. Vamos a bloguear yendo a Zara. ¿Por qué no vamos a Zara a comprar ropita? Así que ya que estamos, lo blogueamos y de paso les muestro en la casa. Los amo. Bienvenidos al vlog. Suscríbanse que estamos a nada de los 50k. Ojalá hayan llegado. Y síganme en Instagram, no somos boludos. Los amo. Me parece uno en la casa. Ya se despierta. Ya se despierta, se despierta. Tiene este pelotudo pinchando las bolas. Estás en un vlog. ¿Qué facero que estás? Saluden a mi vlog, gente. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Por qué se puede salir? ¿Por qué se puede salir? ¿Qué pasa? Uno se despierta con los gritos. Tiene que prender en trobo. Ni una vieja pude patear todavía. Hola. ¿Qué haces? Estoy jugando en trobo. ¿Qué lindo que hay? ¿Está bien? Está bien. ¿Y Juancito? Está haciendo la tarea de vieja de lavar las ropas. Se levanta instantáneamente y viene a lavar las ropas. Juan, es terrible. Tiene un chip. ¿Cómo estás, Juancito? Buen día. Todo bien, buen día. Todo bien, qué lindo. Estaba haciendo un vlog. Porque hoy vamos a Sara. Buenos días, buenos días. Y ya la vamos anticipando. Vean qué lindo que está el día hoy. Está lindo el día. Está bien. Estamos lindos. ¿Estás solos acá? Haciendo la ropita. Sí, ropita, chilín. Así que bueno, te voy a seguir mostrando qué onda. Mira lo que me ha sentado en la casa. No se ve, amigo. Amigo, es una alta. Se va a caer igual, eh. Se va a caer. Está trastabillando. Se llega a caer en tu gana. Está trastabillando, eh. Está como que le está contando un poco, eh. Dale, pinche. Dale, que sube, no lo puedo ganar más en tu gana. Está como que la pata... Pasa que tiene cierta tontería, eh. Igual que en la cámara siempre se ve todo macho. Agarrá, ya. Ay, no sigo. Ay, la quieres agarrar con la mano, está loco. Baja, hija de puta. ¿Qué, la vas a...? Igual. Uy, le voy a caer. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Por qué con la mano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, perdón. Atrápalo. Atrápalo, atrápalo. Se la tiró, se la tiró. La tiré sin la espalda. En la espalda. En la espalda. En la espalda. La hija de la papaya. Guau, 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 guau. Me voy a pegar un duchazo. Ahora estoy así. Y ahora, mirá cómo estoy. Mirá, papá. Mirá en dónde andamos. Tucson, Tucson. Bueno, nos vamos para sala. Igual, ahora tengo que prender stream. Porque son las 2 de la tarde. Si no sabéis, yo prendo todos los días a las 2 de la tarde. Tengo que prender stream ya, fíjate. Pero en Twitch, como todos los días. Te amo. Estamos yendo. Estamos yendo. ¿Las mujeres nos enfoqué, boludo? No, las mujeres nos enfoqué. No, para acá, no, para acá. Sí, tú no lo has puesto, eh. Sí, tú no. Puedes estar. Joder, pum. Bien, estacionamos. Estamos caminando por Capi. Mucho quilombo igual para manejar. Una paja, boludo. Mucha, mucha gente. Estamos a 4 cuadras. Un fresquito medio intenso. Tan frecuencio para ir así nomás. Pero bueno, metemos barbijito y a caminar. Nos vemos dentro de Sara. Bueno muchachos, miren la fila que hay para Sara. Media cuadrita. La concha de la madre. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Ahí te pongo la boca. Dale. ¿El calcito? Estamos adentro. ¿Es arriba esto o abajo? Arriba, arriba. Abajo, con azul o hambre. Mirá vos, qué lindo. Abajo. Y llegamos. Mirá, yo saqué de un plazo. Hola, Abel. No me hizo pasar a ver todo esto. ¿Qué es el cuece por acá? Uy, estamos viendo acá. Bueno, les viene mostrando lo que me gusta. Te queme esto. Este está jugando en primera. Y este está jugando en primera. ¿Qué le pasa a esto? Y ojo con esta remera. ¿Qué? Es que no se vea que hacía río acá, boludo. La fumera, boludo, acá adentro. La pálida. Sara, ojo con la ropa. Me gusta todo. Qué paja. Me gusta todo. No sé, boludo. Estoy muy en duda. No sé qué llevarme. Estoy poniendo los pantalones que me gustaron, pero... A ver acá. ¿Qué otro? Uy, este está muy clean, eh. Este está jugando mucho. Voy a jugar en este jean, eh. Estas campeonas me encantan, boludo. Pero son muy caras, chabón. Son muy caras, pero me gustan mucho. Sí, me gustan re... Me gustan mucho. Este me lleva. Pasa que está medio rubiati. Esta campeonita me gusta. Pero no sé, no sé, no sé qué hacer. Ok, muchachos, ya elegí una remerita de Mickey Mouse y un pantalón. Y creo que encontré mi próxima compra. Este buzo está muy picado. Ahora llegamos acá y se les muestro. Igual, es todo culpa tuya, esto. Vos fuiste el incursionador para que gastemos tanto. Yo le voy a contar una. A lo último, entré a la caja con un bolso de precios. Salía un precio y se lo doy y salía tres nunca más. Y me quedé así. Bueno, pasalo igual, le digo. De miedo. No lo tenía que hacer. No lo tenía que hacer. Bueno, muchachos. Como me duele el culo. Volvemos un poco con el horto roto. Ahora les contamos y ahora les mostramos. Les vlogíamos bien todo lo que compramos. Un montón de ropa. Bastante ropa. Muy buena. Pero bueno, nos duele un poco el horto. Muchachos. Nos vemos en casa. Los amo. Muchachos. Hola, hola, ¿cómo están? Quinta vez que nos paran esto, eh. ¿Puede ser que no vamos a parar? Quinta vez que nos paran. Paran ni paran. Estamos de cosa. Pasa que son las ocho y cuarto de la noche. Y nos pararon por quinta vez. Recién me pararon atrás. ¿Sí? ¿Termesa tiene? No, es que justo hablamos. Mirá. ¿Qué pasaron en el video? Me pasaron de... Me pasaron. Me frenaron en el acceso este, en el peaje, y recién ahí. Allá. Allá, ahí atrás. Venimos de microcentro. Por eso nos ponemos a ver conmigo el tránsito. ¿Tienen ahí, tienen? Sí. Ahí tenemos la bolsa. ¿De qué? ¿De qué? ¿De microcentro? De microcentro. Tenemos que comprar a Sara, por eso. Tenemos que... Sara, compamos ropita. ¿Qué calidad los pies? Mojito de chiquiche. Ahí está. Ya nos dijeron que me tengo que bajar la aplicación, que no la tengo. Sí, tengo que bajar. Que para la próxima. Muchas gracias. Sí, tres veces ya nos pararon. ¿Te más o menos hay olor al alcohol acá, yo? No, no, no. No, no, es posible. Estamos para la alcoholemia, si querés. Muchas gracias. Buenas, ya estamos en casa. Terminamos. Lo último que mostré fueron que nos paró la cana. Ah, nos paré literalmente. Literalmente. Tres veces nos paró la cana. Bien, si vamos a Sara, nos compramos yo y Tino ropa. Ok, yo compré un poco más de Tino, pero... A ver, ¿podés hacer que el chat salió de YouTube? Sí, por favor, chat, por favor. Si no estás a las 8 de la noche en el canal de Capi, no sé qué hacer, casi viendo mi video. Hola, hola, blog, hola, blog, ahí está toda la gente. Bueno, ahora sí, vamos a darle ropa y se comprara. Yo estaría con este lopa. Bien, uff, tan clean. Este lopa me puse una remera porque era la única blanca que conseguí. Tuxo, me puse media y el bullo, mismo color. Me puse el conjunto, digamos. ¿Eso? ¿Concate? ¿Y una remera? Sí, una remera, pero... Y la misma remera, se la remería a Dino. Uy, qué lindo este buzo. Vasgo. Vasgo, vasgo fuerte. No, no voy a mentir, compré muy piola. No, no, te acuerdas de Sebastián. Compré muy picado. O sea, compré mi... ¿Ve qué es la secuencia? Hubo esta secuencia, que la expliqué medio por encima de Sara. Llega la cuenta y cuando estoy en la cuenta, me quedé con ganitas de algo, me quedé con ganitas de algo y digo, qué mierda hago, qué mierda hago. Ya pagué. Yo ya pago. No, no, mentira. Sí, sí. No lo paramos por ver nada de la secuencia. Te olvidaste que el chiche de que agregaste fue el perfume. Ah, bueno, me compro un perfumito. Porque había un perfumito rico, muy barato. Muy barato, posca. Él estaba como que, che, no, es como que es poco, me quiero comprar algo más poco. Piqué perfume. Piqué perfume. Piqué perfume. Mirá, mirá este perfume. Uy, qué rico. ¿Viste? 1500 pesos. A ver el cámara. ¿Dónde? Mmm, serpado. Entonces, me lo compro entre casa. Esto me lo compré como chiche, diciendo, bueno, ya está, con esto estoy. Ahora, pago yo, ya pago. Me voy a hablar con Dylan, ya estábamos ahí, ya estábamos en la bolsa. Ya estábamos en la bolsa, ya estábamos en la bolsa. Y ahí lo que está pagando, hay oro. Hago así, miro, un buzo celestito muy picado. Muy picado. ¿Podemos empezar con ese? Sí. Cuando voy a pagar, veo el precio, le iba a Dylan. Bueno, está esta, está bien. Está bien. Está bien, va con esto. Estaba comprado. Así, lo agarro y lo llevo a la caja. Cuando llego a la caja, me pasa el precio. Mirá, no, le dice, listo, pasalo, pasalo, por la tarjeta. Pasalo. No, me dice el precio, eran tres lucas más de lo que había. Cuatro. Paso lo que más de lo que decía. O sea, pues... Bueno, pasalo igual, claro. Porque el buzo es este. Muy buen nivel. Es un gran nivel de buzo. La tela está muy picada. Muy bueno. Y eso, ni me lo probé, no me probé nada. Acá está el tema de Sara. Es acá. Es un acorte. Yo no me lo probé, tipo, no sé cómo me está quedando. Me estoy viendo la cama, me estoy viendo el espejo. Muy bien. ¿Cómo queda, ¿sí? Muy bien, muy ácido. Claro, es que todo cambio. Tipo, si no queda algo bien, vamos, lo cambiamos. Pero, lo veo muy bien. Bien, esto fue el más caro que me compré. Después, me compré el lompa, el mismo. ¿Es el mismo pantalón? ¿El que era él? Sí. Pero otro tallo, pero no menos creo. Porque me gustó mucho. Eh, me compré esta remera. ¿Eh? ¿Parecía eso? No, nada que de todos. ¿No? Ajá. Esta remera está muy tranquila. Uy, está bueno esto. Permiso, me lo voy a probar. ¡Qué lindo! ¡Ay, coquito! ¡Mirá su ombligo! ¿Cómo es la cuesta esta remera? No me la había apuesto ya. Uy, está muy bien, eh. Nada. A ver. Está muy bien, eh. Está muy bien esta remera. El Kese no tiene un buzo con un detalle así A ver A mi con detalles piolas me quedan pelas Banco, banco, eh Y esta te va a borrar el otro Esta te va a borrar el otro Póndetela, yo voy a traer el nudo acá Uh, uh, qué hace Mira, mira Cambio, cambio, cambio Sí Dale, dale ¿Te vas a mover? Sí, 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 sí Esta está jugando mucho, mucho leve Esta es muy buena Esa, esa etiqueta atrás te dice Mili, vamos Ese conjunto que tenés ahora Está muy bien, está muy bien ¿Qué tiene acá atrás? Uy, tiene una etiqueta re gruesa acá Sí, yo digo Bueno, ahora estoy oliendo a PC Y no tienen para prestarme unos pesos Te ando medio cortina ¿Eh? ¿Cómo unos pesos? Te quedaste pobre Hasta cinco lucas de la remera Sí Cinco lucas de esa remera Cinco lucas No tienen unos pesos Escuchame Vamos a hacer una cosa Lo que saques del blog Quedatelo todo Y nosotros no te vamos a poder dar plata Chao No, gracias hermano Fuerte si querés Ese lleva el precio Ese lleva el precio Ese lleva el precio Ese lleva el precio Me quedaste viendo 10 pesitas No pasa nada No pasa nada Claro, esta vale 4,9,9,9,9 Un abrazo y un abrazo 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 Gracias por ver el video.